Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, te tocó ahora estar del otro lado del mostrador, primero porque ahora sos oficialismo y no oposición, y por otro lado, hablando tanto de este presupuesto de las intendencias, y te toca salir de la intendencia y estar en lo PP. Pero se llegó a este acuerdo en una fecha que llama la atención, porque había tiempo hasta fines de mes. Sin embargo, hubo toda una polémica para llegar a ese acuerdo. ¿Cómo fue esa negociación? En realidad, el tiempo límite para las intendencias es justamente el 31 de julio, ¿verdad? El 31 de julio debe estar definido, si es que hay acuerdo, un acuerdo en el Congreso de Intendentes, y luego ser refrendado por la comisión sectorial que la integran 6 ministerios y 6 intendentes. Pero tiene que ser el Parlamento antes del 30 de agosto, ¿no? Claro, pero fecha límite para el acuerdo, si es que lo hay, es el 31 de julio, o sea que llegamos el día antes. Bien. Un desafío, la verdad, muy interesante. Sin duda, algo complejo para nosotros que venimos del otro lado del mostrador, como tú bien decís, y en este momento tan especial, el tener que definir para lo que sucederá en los próximos 5 años en la realidad de transferencias del Gobierno Nacional a los 19 departamentos, nos generaba un desafío enorme. Obviamente habíamos llegado con una fuerte expectativa de poder impulsar el desarrollo real de la descentralización, digo, generar una posibilidad cierta de mayores recursos para que los gobiernos departamentales tengan un fortalecimiento de sus propias autonomías, y luego con la pandemia se nos había desborronado un poco todo esto. Pero igualmente creo que hemos logrado colmar las expectativas de los 19 departamentos con este acuerdo, porque a su vez también fue un acuerdo que más allá de su votación unánime, que no es menor, terminó el Congreso con un aplauso. Creo que dentro de todo, y de las dificultades que estamos, fue un éxito la negociación. Como tú bien decís, comenzó algo dura, algo compleja, porque todos aspiramos a tener mayores recursos para poder hacernos responsables en cada departamento, para poderse hacer responsables en cada departamento, y no era el mejor momento. Creo que era el senador Coutinho, que lo decía en una entrevista en El Espectador, palabras más, palabras menos, decía, bueno, Falero es uno de los nuestros, hablando él como eventual candidato a la Intendencia y como ex Intendente. ¿Con quién te tocó tironear más? ¿Con Alfie, por el lado del OPP, o con los Intendentes para que aceptaran la propuesta del OPP? No, en realidad mi tarea en la OPP específicamente está, en su gran mayoría, focalizada a lo que son justamente el relacionamiento con el segundo y tercer nivel de gobierno. Hemos distribuido un poco las tareas con el director, más allá que obviamente tenemos un intercambio permanente, pero mi tarea específica, por la cual me ha, de alguna manera, encomendado el Presidente de la República, es justamente el vínculo que debemos de tener del gobierno, los tres niveles de gobierno. Y que allí es donde siempre hemos sido muy críticos cuando estábamos como Intendente, de esa brecha que veíamos muy difícil de acercar entre el hombre del interior, o el ciudadano del interior, y el ciudadano del capital, que vemos que hay todavía una serie de servicios que tienen distancias importantes en lo que hace a la mejor calidad de vida del hombre. Y bueno, sin duda los servicios públicos no están en la misma relación. ¿Que son peores en el interior? Y están más retrasados, vienen más retrasados. La trama urbana, la capital, obviamente tiene un avance superior en los últimos años. ¿Y eso responde a presupuesto exclusivamente? Eso responde a que Uruguay ha sido muy centralista, y en eso no lo podemos, por lo menos hemos visto, digo, desde el punto de vista que la capital, por aquí sale toda la producción, y es un lugar definido para que esto suceda a través del puerto, pero no solo eso, sino que para hacer un trámite ante un ministerio y todo demás hay que venir a la capital. Como decía Pablo Tramín, morir en la capital. Yo creo que siempre ha sido eso, y ha habido un proceso en estos últimos años, que es con la creación de la ley de descentralización, que empieza a dar señales de descentralización. No la que nosotros entendemos se deben de dar, ¿verdad? En este caso, con este acuerdo, creo que se ha dado un paso importante en esa materia, porque hemos tenido que ser muy rigurosos en identificar cuáles eran las transferencias que el gobierno nacional vuelca a los gobiernos departamentales y municipales, y allí hemos definido transferencias que son subsidios en algunos aspectos, en el caso del umbrado público, en el caso del subcibe, o en el caso del fondo metropolitano, hemos recortado allí y orientado esos recursos justamente a fortalecimiento de la descentralización, dándole mayores recursos en lo que hace a la necesidad de mejoramiento de la red vial secundaria, y también dándole mayores recursos al tercer nivel de gobierno. Yo escuchaba por ahí a algún dirigente político que decía que este acuerdo disminuía esos recursos, y creo que es falta de conocimiento de la realidad, no es así. Si hay algo que queda claro, que el tercer nivel de gobierno en este acuerdo va a tener un aumento de recursos significativamente importante, y cuando digo significativamente importante, un 60% más de lo que fue el quinquenio anterior. ¿Eso quiere decir que van a recibir menos las intendencias y más los municipios? No es tan así tampoco. Digo, con el recorte que hicimos en el subsidio de alumbrado, que bajamos de casi 800 millones de pesos anuales a 400, y eso significa que se va a seguir cubriendo el 40% del consumo del alumbrado público, se quita lo que es eficiencia energética, que había un premio de eficiencia energética por año, lo quitamos por qué, por la sencilla razón de que en su gran mayoría todo el país ya ha hecho recambio de la eficiencia energética. Quedan algunos departamentos más atrasados, como Montevideo, Rivera 33, y hemos definido que la eficiencia energética de este año, 2020, se oriente a aquellos que no lo habían logrado todavía aún, esa eficiencia energética. Lo otro es el SUCIBE. El SUCIBE ha tenido un proceso de desarrollo interesante desde el 2012 acá, que fue cuando se creó, que llevó a que hoy se pueda decir que con la mitad de los recursos del Ministerio de Economía al SUCIBE va a seguir funcionando normalmente. Lo que le pedimos a las intendencias es que cada intendencia sea a cargo de lo que es la red de cobranza, que nos parece justo además, porque si uno vuelca un monto de dinero determinado y se distribuye de la forma que se estaba distribuyendo, el más beneficiado es el que más tiene. En el caso de los departamentos que tienen más vehículos, se veían más beneficiados por el subsidio. En el caso de los departamentos que tenían más luminaria, se verían beneficiados más con el subsidio. Y me parece que debería ser la inversa, ¿verdad? Para recuperar, debería ser la inversa. Alumbrar una cuadra de luz es lo mismo en un departamento que en otro, sin embargo, el poder de recaudación de una cuadra en capital con el interior es muchísimo más inferior. La tasa de alumbrado, obviamente, en el interior depende de muy pocas viviendas. En la capital, obviamente, que con la construcción mucho más importante, tiene una mayor recaudación. Un ejemplo, ¿verdad? Y el otro tema es el fondo metropolitano. El fondo metropolitano fue un fondo que se creó el periodo pasado, producto de una negociación al final del acuerdo, donde se dijo, bueno, el acuerdo está, ahora el gobierno nacional entiende que le debemos dar 285 millones de pesos a Montevideo y Canelones. Apareció, no se sabe dónde, un fondo, porque se argumentaba de que ese fondo era necesario porque había unas transferencias disminuidas en la capital, cosa que yo siempre discutí, lo voy a seguir discutiendo, yo creo que la capital tiene ventajas que no tiene el interior. Pero bueno, eso también está en el acuerdo este, donde vamos a transparentar los que son las alícuotas de las transferencias, y para eso vamos a acudir al BID, que ya el gobierno anterior había iniciado el proceso, y vamos a transparentar esas alícuotas para definitivamente dejarnos de argumentar de que unos tienen mayores transferencias que otros. ¿Se condicionaron algunas transferencias a mejoras en la gestión de las intendencias? Sin duda que sí. Los tres compromisos de gestión que habitualmente se hacen, dos de ellos tienen que ver justamente con eso. El primero de ellos, que es el de mayor cuantía, tiene que ver con planes de autoridad en el gasto público, que se les pide a las intendencias, y que no afecte esto ni las inversiones ni los servicios orientados al desarrollo social. Está especificado en uno de los compromisos de gestión. Como así también la eficiencia y el equilibrio presupuestal. Digo, sabemos que hay intendencias que son ineficientes en lo que hace la recaudación. Bueno, porque ahí va, cuando se decimos que desde el interior, está la queja de que en Montevideo o en la OPP no se entiende la importancia de la descentralización, por ejemplo. Pero acá, muchas veces desde la OPP y desde Montevideo, se señalan las intendencias como el lugar donde el gasto es muy ineficiente o donde siguen existiendo prácticas prevendarias como meter familiares en la intendencia o sustituir el empleo, tratar de menguar el desempleo. Ayer, por ejemplo, escuchábamos hablando del tercer nivel un candidato, no me acuerdo si era alcalde o en séptimo día, el shingle de un candidato, creo que es a Edil en Artigas. Pintiño. Pintiño, que en su... A candidato Edil me dicen acá, Pintos de apellido, que el shingle dice, ¿quieres un puesto en el corralón? Es decir, está haciéndole burlas al gobierno actual que evidentemente se ve que reparte puestos en el corralón. Pero eso también está contemplado acá, fue uno de los pedidos que me hizo específicamente el Presidente de la República, si el gobierno nacional va a hacer un esfuerzo en reducir el peso del Estado hacia el ciudadano, también lo tienen que hacer en este caso los gobiernos departamentales y quedó especificado en el primer compromiso de gestión. O sea que creo que Uruguay hoy no nos podemos permitir tener ningún gasto innecesario y lo que busca fundamentalmente es esto, es la eficiencia del gasto. Y la eficiencia no es solamente con dinero, sino también con gestionar en forma adecuada los recursos, una mejor articulación entre alcaldes e intendentes, que para nosotros en particular es una de las grandes fallas que hoy tenemos porque hemos generado un tercer nivel de gobierno, pero no hemos generado las condiciones para una mejor articulación entre ellos. Y muchas veces se transforma en una rivalidad entre el intendente y el alcalde, que no hace eficientes los recursos, sino por el contrario, no son capaces de centrarse en una mesa y definir claramente las prioridades. Esto también lo exige. ¿Por qué? Porque hemos incorporado también un aumento de la participación en el Fondo de Desarrollo del Interior para las Intendencias, que ahí está uno de los incrementos para las Intendencias del Interior, que hoy actualmente es el 33,65% del Fondo de Desarrollo del Interior, es volcado a las Intendencias y el otro 67% lo invierten a través de los ministerios. Bueno, ahora a partir del año próximo pasa un 40% ese fondo administrado por las Intendencias, pero con una condición de que ese aumento vaya orientado a los municipios. La ejecución, la inversión de ese aumento, porque es contraproyecto, debe ser orientado a los municipios. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que sí o sí se dé esa articulación que hoy no se daba, porque de lo contrario perderían esos recursos si no presentan proyectos en conjunto. Yo creo que hay cosas muy importantes, más allá de la redacción del acuerdo, que van más allá de los números que tienen que ver con la eficiencia del gasto público, que creo que es el sentir de todos los uruguayos. La propuesta de reducir la plantilla de trabajadores, que fue uno de los temas en discusión, eso quedó afuera del acuerdo finalmente. Nunca fue esa una condición. La primera propuesta nuestra era que el rubro cero para aquellos departamentos que tuviesen un rubro cero dentro del presupuesto mayor al 45%, buscara una reducción gradual de un 2% en el 2022, 2% en el 2023, pero finalmente eso que parecía que se malinterpretó y se generó una discusión donde se decía que el gobierno nacional le quería imponer la desocupación. lo dejamos de lado porque no era nuestra intención, como tampoco era nuestra intención, el segundo compromiso de gestión que en principio se había entendido conveniente la eficiencia de la recaudación en el interior que es muy menguada. Y se había entendido como que implicaba aumentar la contribución inmobiliaria. Exactamente, queda claro que el gobierno y el propio Presidente de la República si algo no quiere es que se aumenten los impuestos, ni a nivel nacional ni a nivel departamental. Por eso ante esos comentarios que desconocían la realidad de lo que estaba establecido allí, optamos por modificarlos y sugerir lo mismo en términos amplios que fue lo que quedó finalmente plasmado y que luego quizás con los nuevos intendentes cuando sean electos se podrá analizar esa necesidad que sin duda tenemos todos los uruguayos de lograr generar una mayor eficiencia en el gasto y en la inversión en los territorios y en el desarrollo real a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Algunos lo que decían es que por ejemplo queda en un 3,33% pero que la torta es más chica, entonces ya no es ese porcentaje. Mirá, lo importante es que también se habló de que se iba a disminuir, en primera instancia no se disminuyó, se mantuvo lo tradicional, el 3,33% del 2,14% que es la transferencia mayor y si la torta es más chica puede ser como consecuencia de la recaudación de este año, es real. Entonces uno dice, el año que viene va a haber una disminución de ese 3,33% porque la recaudación en el Estado es menor, pero allí también se establece una base que es la base 2019, que son 16.500 millones de pesos que se toma como base. No se va a percibir menos o no se va a transferir menos de esa base, quiere decir que de alguna manera estamos dando una seguridad a los gobiernos departamentales. La única diferencia es que esa base no es que la echemos a pérdida en el Estado, sino que en la medida de que el Uruguay empieza a crecer y ese 3,33% supere la base, se va a recuperar el Estado de ese esfuerzo que va a tener que hacer el año que viene. Creo que es algo razonable, el resto de los ministerios han tenido que recortar. Bueno, acá se dice, bueno, tomemos esa base, no pierden el año que viene, no hay dificultades, pero en la medida que el Uruguay empieza a crecer, eso vuelve a recuperarlo el Estado. Me parece que primó el sentido común en ese aspecto del equipo económico, que debo destacar el esfuerzo que han hecho para los gobiernos departamentales, y en particular, en mi caso, como creo que he sido el primer intendente que le ha tocado ocupar la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, era un desafío enorme y me siento realmente muy contento del acuerdo que hemos logrado, porque acá no estamos quitándole nada a nadie, sino por el contrario, estamos intentando generar una equidad a nivel total. Si le tocaba a esta situación como intendente, estos planes de austeridad, ¿por dónde recorta? Bueno, lo que ha hecho, en mi caso, lo que ha hecho San José, creo que es claro, hay otros departamentos que también lo han hecho, acá hay un tema claro, es que el mayor esfuerzo se debe hacer en la inversión, y el recorte tiene que estar en lo que tiene que ver con gasto de funcionamiento, eficiencia del gasto y reducción del rubro cero cuando no es necesario, el no llenado de vacantes. San José, si por algo se ha caracterizado en estos últimos 30 años, que ha tenido una plantilla de funcionarios siempre la misma, a pesar de haber tenido que incorporar 4 municipios, y creo que esas cosas son las que al final, en cada año modifican o demuestran la eficiencia o no del gasto, y lo otro, invertir bien. Hay que seguir apostando a la tecnología, seguir apostando a los recambios de luminaria con mayor eficiencia. Nosotros en San José cambiamos la totalidad de la luminaria, bajamos al 50% del consumo como consecuencia de la utilización de la nueva tecnología. apostar a que el tipo de pavimento que se realiza en la red vial secundaria tenga una mejor calidad en lo que hace la parte constructiva, que reduzca el costo de mantenimiento que se hace insostenible. Hay que ver que en Uruguay la producción se ha multiplicado por 4, y las intendencias han tenido que soportar todo ese deterioro de la red vial para sacar esa producción prácticamente con recursos muy similares. Entonces, en este aspecto, también acá, parte de esta reducción que decíamos de los subsidios fue volcada a Caminería Rural. En Caminería Rural, el programa específico de Caminería Rural va a tener un 48% de aumento, con la diferencia es que toda la obra que sale del acuerdo del OPP va a ser para inversión de obra nueva en Caminería Rural con la calidad de construcción definida para la realidad de hoy. Porque hay caminos rurales que se hicieron hace muchos años para un tonelaje de 25 toneladas de carga y hoy estamos en 45, 50. Quiere decir que tenemos que acompañar ese proceso productivo también con una red vial a corte. ¿Qué le cambió ver la realidad del Uruguay desde la OPP y no desde una intendencia? Mirá, a mí me ha permitido en estos meses de dificultad confirmar una serie de elementos que lo veía, de que la redistribución nos parecía que no era la más adecuada, siendo autocrítico también de que muchas veces uno con escasos recursos utilizaba la inversión de acuerdo a las posibilidades y no a las necesidades de generar un cambio en lo que hace a la infraestructura, ¿verdad? Como una inercia en el gasto. Exacto, y que se daba todos los años. Antiguamente, yo por ejemplo, en esta ocasión la OPP se va a desentender del mantenimiento rutinario, porque no es la OPP quien debe ser fiscalista de los gobiernos departamentales. La OPP se va a transformar en este periodo en una oficina que va a ser un socio colaborador de ese recambio necesario que se tiene que dar en el Estado de mejorar la calidad en la inversión pública. ¿Y quién tiene que fiscalizar el gasto de las intendencias? No, nosotros lo vamos a fiscalizar que los proyectos, no, de lo que se invierte a través de este acuerdo, la OPP va a ser muy exigente en los proyectos constructivos. Que se cumplan. ¿Verdad? Pero no, nosotros teníamos programas, por ejemplo, que era el 998, que era un programa de mantenimiento de caminería que llevaba a que tuviésemos un fondo de 200 millones de pesos al año, que era para qué, para pasar una maquinita, cargar un viejecito de balastro e iba un técnico de la OPP, corroboraba que se había hecho y ahí se pagaba. Bueno, todo eso se saca. Se fusiona todo en un programa común, el 994, caminería rural, nueva, con características acorde a la necesidad del momento. Yo creo que es un cambio significativamente importante, que ojalá el tiempo nos dé la razón y podamos demostrar en la cancha, que era necesario que Uruguay transitara este camino para no seguir tirando el dinero, y más con el cambio climático como está, que a veces aparecen volúmenes de agua muy importantes y barren con todo lo que hiciste el día antes. Entonces tenemos que cambiar un poco la red constructiva. Valero, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre la reducción, la inversión, digamos, porque todo lo que mencionamos ahora es como de mantenimiento de alguna manera de infraestructura de los diferentes municipios y diferentes departamentos? Pero, ¿cómo se puede conjugar eso con mantener como una vida social o también pensando como en que la mayoría de las veces cuando hay que recortar siempre se empieza por eventos culturales, por vida social, por actividades vinculadas a la comunidad? Digamos, ¿cómo se puede hacer para encontrar el equilibrio entre todos esos aspectos sin perjudicar, digamos, esa pata de la vida cotidiana, digamos, que para muchas personas es muy importante? Mirá, eso está claramente establecido, inclusive, en lo que tiene que ver el compromiso de gestión B, donde dice planes tendientes al equilibrio de finanzas departamentales sin que ello implique recortar recursos actualmente destinados a políticas sociales, de género y demás. Claro, pero el tema es que cuando tenés poco presupuesto quizás y elegís entre mantener una calle iluminada y recortar quizás un centro o un espacio de intercambio social o cultural, quizás por prioridad, digamos, hay que recortar por ese lado. Mirá, yo creo que igualmente en eso, en el interior, nunca ha sido así, porque tiene, sin duda, el gobierno de cercanía ha llevado a que se haya desarrollado la cultura, tú sabes, en el interior, de forma importante en los últimos años. Hemos visto que a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional recibías eventos que muchas veces se daban antes en la capital y hoy están dispersos. Yo creo que en ese aspecto el gobernante del interior ha apostado a la cultura, al desarrollo de la cultura en toda su magnitud y creo que en ese aspecto acá no hay nada que vaya en desmedro de eso, por el contrario, creo que es un tema que no está en cuestionamiento en ese aspecto. Lo que sí está en cuestionamiento, a nuestro entender, es el invertir bien en la obra dura, en la infraestructura. Ahí está. O sea, que hagamos la inversión que realmente nos asegure que va a generar una durabilidad de esa inversión, que es lo que ha fallado en el Uruguay. Muchas veces no se daba eso. Se invertía, se pintaba una calle, se le daba un toquecito de negro, quedábamos bien, estábamos terminando un periodo, quedábamos todos contentos, aplaudíamos, recuperábamos la confianza del votante y ganábamos la elección y al año siguiente teníamos que volverla a hacer porque ya estaba de vuelta rota. Eso es lo que buscamos acá, la eficiencia del gasto. Va por ahí y no va por el tema. Eso implica un cambio de mentalidad por parte de la gobernanza, que seguramente no va a ser de un día para el otro. No, sin duda. Quizás lo primero que se había afectado sea lo que yo menciono y después cuando haya ese cambio de mentalidad se pueda revertir. Yo sin duda creo que ha sido, donde conozco por lo menos, ha habido un desarrollo del tema cultural, en lo que hace a la descentralización cultural en localidades chicas, en cursos permanentes. Sobre todo en el interior donde está nuestra identidad uruguaya también. Yo creo que eso es muy del interior y se ha fortalecido en los últimos años y acá no hay duda de que esto no debería modificarse para nada, no es a lo que apuntamos porque tampoco el porcentaje de inversión en la cultura no es tan significativo como para poder pensar de que esto va a suceder producto de acuerdo. Ahora, en el ejemplo que ponía en la calle, que se hacía... ¿Qué hay ahí? ¿Había esa inercia en la manera de gastar? ¿Había corrupción? ¿Había negligencia? Mirá, yo creo que lo que había era que hay un concepto de que lo importante es el mantenimiento rutinario y no el tener una previsión clara de que más allá de un mantenimiento rutinario uno tiene que invertir mejor para que las cuentas al final cierren. La eficiencia del gasto significa eso justamente, la durabilidad en el tiempo. Y eso no se tomaba como condición en el Estado, muchas veces porque los recursos eran escasos y no te daba para generar esa proyección de inversión. Hoy lo que queda establecido es que desde el gobierno nacional va a tener dos programas muy fuertes. Uno que es el PDGS, que es Inversión Dura, que es un programa por quinquenio de un monto importante de dinero que es para la inversión urbana, la transformación de grandes avenidas y grandes ciudades financiado por el BID. Y el otro programa que aparece ahora, que pusimos todos los componentes que tiene en Camería Rural es el 994, el programa Camería Rural, también financiado por el BID, lo que nos da una garantía de eficiencia en el gasto, porque el BID mira mucho eso, de que lo que se invierta tenga también una contrapartida de durabilidad en el tiempo y que nos asegure eso. Yo creo que va a haber un cambio, sin duda. Me atrevo a decir que en los próximos años vamos a tener muchas, vamos a poder visualizar muchas obras en red vial secundaria, fundamentalmente en aquellos caminos que unen con rutas nacionales, caminos que tienen mayor volumen de tránsito de salida de producción, con un cambio de estándar de calidad significativo. Estamos pensando también en incorporar algo en la seguridad vial, sobre todo en luminarias fotovoltaicas, en curvas peligrosas, en puentes angostos. Va a haber un cambio. Y ese es el desafío por el cual estoy hoy en este lugar, porque más allá de haber resultado electo como suplente del Presidente de la República, esta tarea que me ha encomendado me apasiona, me gusta y creo que puedo devolverle al interior lo mucho que el interior le ha dado al Uruguay. ¿Cómo estima que sigue ahora la relación de la OPP con las intendencias del Frente Amplio? Usted destacaba que la votación en el Congreso de Intendentes había sido por unanimidad, pero también es verdad que hay una tradición del Congreso de cerrar este acuerdo con voto por unanimidad. De hecho, desde el Frente se dijo que estuvieron a punto de no votarlo y que el recorte o la suspensión del Fondo Metropolitano, por las razones que usted ya explicó, afecta especialmente a las intendencias de Montevideo y Canelones, ¿no? Bueno, pero afecta en un fondo que fue, como te lo dije, generado o creado específicamente en el quinquenio anterior sin un fundamento lógico, ¿verdad? Ahí se decía, sí, porque precisamos más, porque la capital precisa más o Canelones precisa más, Fondo Metropolitano que dejó a San José afuera. Pero bueno, al margen de eso. El 80% Montevideo, 20% Canelones. Hoy se está creando un fondo a partir de 2022 que no es ni de Metrópolis ni del interior, es un fondo de asimetría que va a permitir que luego el estudio del año próximo del BID con todo el equipo técnico que defina los criterios claros de transferencia, nos diga, bueno, de lo que hoy estamos cobrando producto de ese estudio, tal intendencia va a dejar de percibir. Bueno, aseguramos que en el quinquenio nadie pierda. Para que eso suceda, ese fondo de asimetría se va a generar un fideicomiso que va a permitir que durante todo el quinquenio todos mantengan lo que es el acuerdo original. Y sin ser de una vez por todas lo que son las alícuotas de las transferencias que lamentablemente no hay un sinceramiento. Ha sido muy caprichoso las alícuotas creadas en su momento. Y bueno, y que creo que han afectado, por lo menos la percepción que tengo, lo definirá finalmente ese estudio que se haga a nivel internacional para ver en qué condiciones están siendo distribuidas las transferencias en este país. Sonó en neta lo de que San José quedó afuera. Quedó afuera. Me molestó mucho, sinceramente, porque fue sobre el final del acuerdo pasado. Yo recuerdo claramente, habíamos hecho un acuerdo, como ahora, todo bien, y sobre el final aparece ahí, dice, bueno, está todo bien, no vamos a quitar nada de este acuerdo, pero vamos, el gobierno entiende que tiene que agregar una partida extra para Montevideo y Canelones. Obviamente, no me molestó que lo dijeran así, porque me parece que sin cerrar las cosas está bien. Lo que no me gustó es que se definiera que era un fondo metropolitano y dentro de la metropolitana San José existía. ¿Se hubiera eliminado si San José estuviera incluido? No, para nada. No, no, no me gustó, no, para nada. No me gusta sacar ventaja de lo demás. Y más cuando pienso que realmente la brecha más grande está en la diferencia del interior con la capital, lo reitero, y no es San José, justamente. Hay zonas muy postergadas, muy alejadas de la capital que necesitan del apoyo del gobierno nacional y en este caso se va a dar. Bien, José Luis Falero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una tanda. Al regreso vamos a estar hablando con el abogado... ¡Gracias!